Son más de 52.500 jóvenes beneficiarios del ICTEX en Antioquia, de los cuales más de 29.000 pertenecen a Medellín. La entidad realizó una jornada de atención donde más de 150 jóvenes asistieron para aplicar a los diferentes programas e iniciar su proceso formativo en educación superior en 2024. Un éxito total, atendimos más de 150 personas que vinieron a llenar el formulario a que los acompañáramos en el proceso de incorporación al ICTEX y cómo ingresar a la educación superior. Entonces estamos muy felices y pues recordarles que el día de mañana estaremos en nuestra oficina acá en el edificio Coltejer, piso 10, de 7 de la mañana a 7 de la noche, un horario extendido para que todos los jóvenes y sus familias puedan acercarse acá. Para quienes deseen aplicar a las diferentes líneas de crédito del ICTEX deben presentar la carta de aceptación de la institución de educación superior en la cual van a desarrollar sus estudios. Para esta convocatoria tenemos 33.000 cupos disponibles de los cuales 11.000 hacen parte de la línea de largo plazo. ¿Qué es la línea de largo plazo? Esta línea tiene como particularidad que el joven en época de estudio no paga absolutamente nada. El joven una vez se gradua puede condonar hasta el 25% del total de la deuda. Y tercero, que recibe un subsidio de sostenimiento cada seis meses de un salario mínimo. No paga ningún tipo de interés sino simplemente la inflación anualizada. Los jóvenes en el exterior también pueden aplicar a programas educativos con el ICTEX, así como acceder a las más de 1.100 becas para maestrías, posgrados y doctorados ofertados por la entidad financiera. La que exige la carrera de arquitectura más el valor de la matrícula y de los semestres en la universidad son muy altos. Es por eso que yo estoy tratando de aplicar un crédito en el ICTEX. Quienes quieran aplicar a los créditos podrán hacerlo accediendo a la página www.icetex.gov.co, descargando el formulario y completando los requisitos o a través de las líneas 018-011-2845 o 018-119-716.